En la participación tenemos la participación del alumno Alonso Bebes, con una bonita poesía, alumno del sexto grado de Poesía a la Madre. Buenos días, señor director, señorita subdirectora, profesores y compañeros. Voy a recitar una poesía que se llama Poesía a la Madre y se la voy a dedicar a todas las madres del Colegio Mario Provián. Y en especial a mi madre. ¡Madre! ¡Qué linda palabra! Es una palabra que no se puede comparar. ¡Madre! Es una palabra tan tierna que nos puede cultivar y nos hace suspirar. Por eso al dormirme tranquilo en la noche me pregunto, ¿quién aparece a mi frente? ¿Quién me da sus besos en la mañana? ¿Quién alienta mis pasos a fanosa? ¿Quién con ternura corrige mis errores? ¿Quién es buena y dulce conmigo? ¿Quién me hace reír cuando estoy triste? ¡Tú, madre mía! ¡Tú, madre querida! ¡Cuando el tiempo pase y los años marchen de tu rostro, tu humos y tu fuerza se acaben! ¿Quién me dará por ti, cuidadoso? ¡Yo, madre mía! ¡Yo, madre querida! ¡Ahora yo seré tu apoyo hasta tus últimos días! Así como tú velaste a lo largo de mi vida, también quiero decirles, si tu madrecita aquí está en el cielo, reza por ella y mándale un beso a la distancia, recordando los momentos que pasaron juntos y agradeciendo por ellos. Por favor, nunca se olviden de su madre, tenganla presente, siempre en su mente. Gracias.